qué tal amigos buenas tardes a todos a todas buenas noches buenos días cómo están pues hoy nos vamos a dedicar a ponerles agua a unas coquitas y un poquito de alimentito ya que allá arriba tienen su nido no sé si lo alcanzan a ver ahí es donde se ven las plumitas miren ahí ahí tienen este sonido y pues vamos a darles agüita porque se han estado dando cuenta que bajan a tomar agüita aquí donde está el rotoplast de nosotros y pues decidimos subirles agüita y tantito alimento para que se vayan acostumbrando y comiendo aquí aquí le vamos a poner la comidita aquí se las ponemos para que coman aquí le vamos a poner la comidita 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 Gracias. 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 Gracias.